Continuamos en Estados Unidos, donde al menos cuatro personas fallecieron a raíz de la tormenta tropical Isaías, que entró a la costa este con fuertes vientos y lluvias. Isaías dejó a unas tres millones de habitantes sin electricidad en varias zonas, con cortes que afectan a Nueva Jersey y Nueva York, entre otras localidades. Según el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, un tornado devastó una casa móvil en dicho estado, ocasionando el fallecimiento de dos personas. Las autoridades informaron que otras dos murieron por caídas de árboles sobre sus vehículos, una en Nueva York y la otra en Maryland.